Hola, buen día. Soy la doctora Diana Horosco, pediatra y neonatóloga del Centro Médico ABC. El día de hoy les voy a hablar de la hora dorada del recién nacido. Este abordaje es relativamente reciente. Se describió en el 2009, destacando la relevancia del cuidado del recién nacido en los primeros 60 minutos de vida. El nacimiento es un hermoso milagro y también el momento más arriesgado de la vida de todo ser humano. Ningún otra hora hora de su vida estará cargada de cambios tan drásticos como esta primera hora llamada la hora dorada. Los objetivos principales de esta primera hora son priorizar el bienestar del recién nacido, defender sus derechos, interferir lo mínimo necesario en la adaptación a la vida, facilitar y promover el apego padre-hijo, promocionar la lactancia materna, respetar las preferencias de los padres, educar a los padres y dar pautas de alarma, detectar malformaciones, prevenir complicaciones y brindar los tratamientos necesarios de forma oportuna. A continuación les explico brevemente los componentes de la hora dorada. Valoración prenatal e información del equipo participante. Los tres pasos de una asesoría efectiva son evaluar los riesgos, comunicar adecuadamente esos riesgos y el apoyo continuo durante todo el proceso. La valoración prenatal, especialmente en condiciones de alto riesgo para el bebé, tiene múltiples beneficios. Ayuda a disminuir la ansiedad, aumenta el conocimiento, facilita la toma de decisiones informadas y forma una buena relación entre padres y clínicos neonatales. Retraso en el corte del cordón umbilical, que siguiendo las definiciones actuales el tiempo recomendado es entre 30 segundos y 3 minutos, según la evaluación del equipo de reanimación y solo se recomienda si el bebé está estable. Mantener adecuada temperatura previniendo hipotermia. Diversos estudios han demostrado el beneficio de colocar al recién nacido piel a piel con la madre al momento del nacimiento. Este procedimiento es sencillo, se coloca una manta tibia en la espalda promoviendo así el contacto temprano y evitando la pérdida de calor en los primeros minutos de vida. El contacto piel a piel, además de ayudar a la termorregulación, tiene importantes beneficios para madre e hijo, como transmitir bacterias benéficas de la piel de la madre a la piel estéril del hijo, intercambio de miradas mientras lo tranquiliza con su voz y permitir que reconozca su olor. Soporte del sistema respiratorio. La meta es ayudar al recién nacido a realizar la transición de la respiración del líquido al aire ambiente. Esto se realiza estando la madre e hijo en contacto, se observa el esfuerzo respiratorio, llanto inicial y se hace una estimulación gentil, evitando el uso innecesario de oxígeno suplementario y estimulación rigurosa. Iniciar seno materno. Un recién nacido sano de término debe iniciar apego al pecho de forma temprana. En los reportes más grandes que se han realizado, el apego temprano piel a piel muestra un incremento estadísticamente significativo en las tasas de lactancia materna en el momento del egreso hospitalario y durante los primeros cuatro meses de vida. Prevenir la baja de glucosa. Hay un descenso de glucosa después del nacimiento. La meta de la hora dorada es prevenir hipoglucemia. En bebés sanos, el control glucémico se lleva a cabo mediante el apego temprano al seno materno. Manejo en caso de asfixia neonatal. El equipo de reanimación neonatal debe estar preparado para cualquier situación y necesidad de reanimación avanzada. El centro médico a veces cuenta con todo el equipo profesional y material necesario para brindar atención del recién nacido crítico con asfixia perinatal, tanto en sala de partos, preparación para el traslado y atención en la unidad de cuidados intensivos neonatales, con manejo enfocado en la protección neurológica, lo llamamos neurousin. La comunicación con la familia. Es importante explicar a los padres estos pasos antes, durante y después del nacimiento, para que sean partícipes en la evolución del nuevo integrante de la familia. Es igualmente importante que en caso de que haya complicaciones, los mismos pasos sean explicados a detalle para contar con el apoyo de los padres durante la hospitalización. Muchas gracias. 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 Gracias.